iniciativas importantes, por ejemplo, el seguro del desempleo que tanto, que tanto pues ha generado interés, senador, ¿dónde estamos en esto de la iniciativa del seguro de desempleo? Presenté una iniciativa para crear el seguro de desempleo en el país, considero que es de la mayor relevancia de transformación y de coyuntura. No hay seguro de desempleo en México, solo en la Ciudad de México hay un seguro de desempleo. En Europa Occidental existe seguro de desempleo desde hace más de un siglo, desde que comenzó el siglo XX, y aquí no tenemos seguro de desempleo. Entonces, se trata de tener una red de protección social para los trabajadores que pierdan su empleo. Hoy estamos viviendo una situación precisamente crítica. Sería muy bueno que hubiera existido un seguro de desempleo en este momento, porque muchos trabajadores están perdiendo su empleo y estamos frente al coronavirus. Es terrible porque, por un lado, hay que resguardarse en la casa, pero por otro lado, si no hay recurso para llenarla la cena, pues ¿cómo te resguardas en tu casa? Entonces, muchos trabajadores, pues la están sufriendo, la están viendo realmente es muy grave la cosa. Entonces, por eso me parece fundamental que abordemos lo del seguro de desempleo. Es fundamental, digamos, es un elemento que le falta a las políticas sociales que se están llevando a cabo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo el seguro de desempleo en Estados Unidos, que si te queda, te quedas sin trabajo, el empleador de alguna manera pagaba una parte, el gobierno paga otra? ¿O cómo funcionaría el seguro de desempleo? En este momento yo lo que estoy planteando es el esquema que existe en la Ciudad de México. Es decir, que el seguro de desempleo funcione como un programa social que dependa de transferencias del gobierno federal, que si te despiden de tu trabajo, puedas tener por parte del gobierno federal la entrega de un salario mínimo durante tres meses, planteo en el caso federal. En la Ciudad de México es durante seis meses. Pero también estoy calculando la viabilidad de una primera propuesta. Entonces, yo estoy planteando tres meses de salario mínimo a las personas que sean despedidas con el objetivo de facilitar la aprobación del seguro de desempleo y de que se pueda poner en marcha lo antes posible. Pues no veo por qué alguien se opondría, pero ¿hay oposición a su iniciativa, senador? Pues nadie lo ha manifestado. El asunto es que avance, que se facilite, que avancen las reformas en él, en el Senado de la República. Eso es fundamental. Gracias. Gracias.